Un día me puse a pensar en la vida que he llevado Procuro vivir mi vida lejos del pecado Pero no puedo vencer en este mundo Yo necesito saber por qué de esta gran jornada Pregunté a mi rey y él me atendió con cariño y amor Me respondió en verdad y dijo Que no nacieras del agua y del espíritu de Dios Pregunté a mi rey y él me atendió con cariño y amor Me respondió en verdad y dijo No puedo vencer en el reino de Dios Fui entonces que yo descubrí la razón Y el porqué Me encontraba en problemas Y no conseguía en el mundo vencer Porque el que nace de Dios Vive la fe que vivió Y vence el mundo Tan un nuevo corazón Que da toda emoción Y que Dios nazca de nuevo Pregunté a mi rey y él me atendió con cariño y amor Y respondió en verdad y amor Y respondió en verdad y digo No puedo vencer en el reino de Dios No puedo vencer en el reino de Dios No puedo vencer en el reino de Dios Y que Dios nazca de nuevo Pregunté a mi rey y él me atendió con cariño y amor Y respondió en verdad y digo No puedo vencer en el reino de Dios Que no naciera en el reino de Dios Que no naciera en el reino de Dios Pregunté a mi rey y él me atendió con cariño y amor Y respondió en verdad y digo No puedo vencer en el reino de Dios Y respondió en verdad y digo No puedo vencer en el reino de Dios No puedo vencer en el reino de Dios No puedo vencer en el reino de Dios